Los equipos especiales de la Armada de México en ocho meses, han golpeado la estructura financiera de elaboración de droga sintética del Cártel del Pacífico y del Cártel de Jalisco Nueva Generación, CJNG. Al asegurarles 104 toneladas, 450 kilos de diversas drogas que almacenaban, fabricaban en laboratorios clandestinos o transportaban en alta mar por la ruta del Pacífico de Sudamérica a México. Sin embargo, solo en tres días le han arrebatado a la escisión del Cártel del Pacífico que encabeza Ismael Zambada García, alias El Mayo, 90 toneladas de droga sintética. Conocida como cristal que antes de salir a las calles de México o Estados Unidos tiene un valor de 12 millones 500 mil pesos por kilo. Las investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República, Eger, en torno a estos laboratorios clandestinos, donde se producían 100 kilos de cristal diariamente con trabajadores de las comunidades cercanas. De acuerdo a los cálculos que han realizado las autoridades federales con la destrucción de las 90 toneladas de cristal, el Mayo Zambada dejó de percibir más de 11 billones 500 mil millones de pesos, una cifra demasiado elevada con la cual se pondrían 10 aeropuertos, como el que se construye actualmente en Texcoco, valuado en 190 mil millones de pesos o 10 trenes mayas con un valor en su construcción de 8 mil millones de dólares. En el tema del decomiso de cocaína en lo que va del año, se ha logrado asegurar 10 toneladas 020 kilos, principalmente en las costas de Guerrero, Michoacán y Oaxaca. Droga que por cada 3.267.8 kilogramos, se pueden sacar 9 millones de dosis con un valor aproximado de 776.7 millones de pesos. Los equipos especiales denominados Adobu y Virgo de la Armada de México, trabajan de la mano con inteligencia naval que logró ubicar dentro del llamado Triángulo Dorado, en las comunidades de Alcoyonqui, los cedros en Culiacán y Cozalá, las cocinas del Mayo Zambada para la elaboración de droga sintética. Tras obtenerlas ordenadas, los equipos especiales se trasladaron a la comunidad de Alcoyonqui en el municipio de Culiacán, Sinaloa, el pasado 17 de agosto, donde ubicaron dos almacenes bajo tierra de 10 por 5 metros de largo, por 4 metros de profundidad y 7 por 5 metros de largo, por 4 de profundidad, donde ocultaban cerca de 50 toneladas de cristal sólido y líquido. De esta acción, se desprendieron los operativos realizados el 23 y 26 de agosto, donde se decomisaron 10 y 30 toneladas respectivamente de droga sintética. Con el decomiso y destrucción de este estupefaciente se golpeó la estructura económica de la organización que encabeza Ismael Zambada. En menor medida, los aseguramientos de drogas sintéticas, se da en el estado de Jalisco, donde la Armada de México realiza investigaciones y operaciones para dar con el paradero de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, que es apoyado por autoridades locales para evadir el accionar de las autoridades federales. Durante una operación realizada en la comunidad de Tepatitlán de Morelos, en inmediaciones de Ojo de Agua de Latillas, Jalisco, se localizó e inhabilitó un narcolaboratorio clandestino de grandes dimensiones y donde se elaboraba una gran cantidad de droga sintética, encontrando en su interior aproximadamente 45 kilogramos de presunta droga con las características similares al cristal, precursores químicos, así como equipo y material empleado para la elaboración de dicha droga. Con esta acción se debilita la infraestructura de producción a gran escala de los grupos delictivos de citada región. Reportes de las autoridades federales señalan que Javier N., el peque, detenido el 28 de mayo, era el encargado de coordinar la importación de sustancias químicas, drogas, procedentes de China para su traslado al puerto de Manzanillo, Colima. Luego eran enviadas en tambos, dentro de contenedores de tráileres, a bodegas ubicadas en la misma entidad, además de Jalisco, Nuevo León, San Luis Potosí y Sinaloa, en los que el CJNG tiene sus principales zonas de operación. En las bodegas, las sustancias serán procesadas para obtener los precursores químicos que son remitidos a los laboratorios clandestinos para producir drogas sintéticas, llamadas metanfetaminas, de acuerdo con las labores de inteligencia e intercambio de información. Del 1 de septiembre de 2017 al 30 de junio de 2018, la Armada de México ejecutó 11.358 operaciones contra el narcotráfico, en las que participaron un promedio mensual de 2.885 elementos, que lograron el aseguramiento de 1.305.3 kilogramos de marihuana y 3.267.8 kilogramos de cocaína, lo que impidió una producción de 652.7 mil de dosis de marihuana, con un valor estimado en el mercado de 1.9 millones de pesos y más de 9.9 millones de dosis de cocaína, con un valor aproximado de 776.7 millones de pesos. Decomisó 102 armas cortas, 158 armas largas, 41 embarcaciones de diferentes tipos y 245 vehículos terrestres. Además, aprehendió a 289 personas de nacionalidad mexicana y 29 extranjeras que fueron puestas a disposición de las autoridades competentes como presuntas responsables de cometer delitos contra la salud. Más información en el blog del narco punto com.